Empezamos el informe del Ministerio de Salud este día viernes 25 de septiembre. Hasta el día de hoy hemos confirmado 121.278 personas. Hemos podido recuperar 96.869. Lamentablemente han fallecido 3.212 personas, lo que es una letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 2.6%. Aquí podemos ver la curva de casos por día, cada barra es un día desde el principio de la serie hasta los últimos días que están en gris, porque todavía pueden recibir algunos casos en este día y el día de mañana. La barra de los verdes son los domingos para ordenar la semana y lo que ustedes pueden ver ahí es lo que venimos mostrando siempre luego del día de mayor cantidad de casos de toda la serie, que fue el 3 de agosto. Hemos tenido descensos y ascensos nuevamente para la tercera semana de agosto y a partir de principios de septiembre hasta esta parte, como pueden ver perfectamente bien, en las tres semanas que siguen, efectivamente ha habido un descenso lento, pero sostenido los casos, que se sigue confirmando en esta semana que está corriendo en este momento. Aquí pueden ver la misma información de una manera un poco más suavizada, porque se toma la media móvil de los últimos siete días. Eso significa el día en que estamos, desde el primero de julio es la serie hasta el día de hoy, desde el día que estamos y seis días previos para nivelar entre los bajos del fin de semana, los altos de la semana, se hace un promedio diario y ese promedio diario todos los días se corre un día. Y como pueden ver allí, lo mismo que les decía, hemos tenido un número alto de casos entre 1.100 y 1.300, desde el 18 de julio hasta fin de agosto, con subidas y bajadas, con esas subidas que ya les había mostrado. Y desde el primero de septiembre hasta esta parte, como pueden ver allí, hay un descenso lento, pero sostenido, incluyendo los últimos días que están en otro color también, porque falta la confirmación definitiva de que ese va a ser el número final. Estos son los números de cantidad de enfermos por década de la vida. Cada barra son 10 años de vida, de 0 a 9 años, de 10 a 19 años de edad, de 20 a 29 años de edad y así sucesivamente. Como pueden ver, la gran mayoría de las personas que se han enfermado tienen entre 20 y 60 años. Sin embargo, la gran mayoría de los que han fallecido tienen más de 60 años. Es el 85% de los que fallecieron tienen más de 60 años, con una edad promedio de los fallecidos de 76 años. Y ahí abajo pueden ver lo que se llama tasa de letalidad específica. ¿Qué significa eso? Es la relación entre los enfermos en el numerador, perdón, los fallecidos en el numerador, sobre los enfermos en el denominador, para cada década de la vida. Las personas que han fallecido, por ejemplo, de 50 a 60, sobre la cantidad de personas que se han enfermado de 50 a 60 años. Cuando uno mira la tasa de letalidad específica, que es la manera apropiada de ver cómo se ha compartido la letalidad en una ciudad con edades diferentes en relación a otra, pueden ver que entre 60 y 70 años la letalidad de la ciudad ha sido de 5%, de 70 a 79 de 12% y mayores de 80 años del 20%. Al día de hoy hemos alcanzado 521.479 personas hisopadas. El 60% de esas personas son ciudadanos porteños, el otro 40 son bonaerenses. Los porteños han tenido 39.8% de positividad acumulada. Sigo insistiendo que esta es la positividad de toda la serie de hisopados de la ciudad desde el día 1. Al día de hoy nuestra positividad se mueve entre 30 y 35% cada día. Y hemos alcanzado una tasa de testeos cada 100.000 habitantes de 10.260. Bueno, aquí volvemos a presentarles la campaña de vacunación que hemos iniciado este miércoles para todos los niños, niñas con DNI. El miércoles fue con DNI que finalizaban en cero, el jueves con DNI que finalizaba en uno, al día de hoy con DNI que finaliza en dos y así sucesivamente cada día. Los invitamos a todos a que se acerquen al sitio de vacunación más cercano. Hemos dispuesto una cantidad importante de sitios. Las postas de vacunación que se atiende de 9 a 14 y los centros de salud y hospitales para vacunación con rutas seguras que se atiende de 8 a 12 pueden entrar allí en Buenos Aires Go Bar barra vacunación y averiguar cuál es el sitio más cercano de su casa. Es muy importante que recuperemos las vacunaciones del calendario obligatorio para los niños, dado que no han estado yendo físicamente a la escuela, hemos perdido la oportunidad de cumplir con la vacunación de los niños y son vacunas realmente muy importantes. De manera que le pedimos a todos que se fijen, sean personas con cobertura pública, cobertura privada, no importa, que se fijen cuál es el centro más cercano y que se acerquen a los lugares donde estamos. Estamos preparados para atenderlos de manera segura, rápida y que puedan vacunarse los niños como debe ser. Y por otro lado también recordarles que llevamos ya dos semanas de un cambio de estrategia de testeo para intensificar, para ampliar los testeos en la ciudad de Buenos Aires para todos los porteños que lo requieran, les recordamos, nosotros a todo enfermo del día previo lo llamamos, investigamos sus contactos estrechos, pedimos los teléfonos contactos estrechos, lo llamamos a los contactos estrechos, los seguimos durante 14 días, los vamos a visitar a la casa entre el día 7 y el día 10, nos fijamos si tienen síntomas y también los hisopamos o les tomamos una muestra de saliva según la condición clínica. Pero siempre hay personas que pudieron haber sido contactos estrechos que no hayan sido reconocidos por el propio enfermo. De manera que les recordamos a todos, cualquier persona que haya estado en contacto en los últimos 7 a 10 días con una persona que se haya confirmado COVID-19 positivo, por favor, fíjense, allí tienen los sitios de internet, Buenos Aires, GOP-AR, barra detectar, tienen todos los sitios de la ciudad de Buenos Aires donde recibimos en cada día las personas que se presentan y les hacemos el hisopado o la toma de saliva absolutamente gratuita. No importa que tengan cobertura pública o privada, para todas las personas que hayan sido o hayan estado en contacto con alguien, acérquense a nuestros centros y nosotros los vamos a hacer el testeo como corresponde, no importa que tengan síntomas o no, solamente que hayan estado en contacto con un enfermo. Gabriel. Gracias, Fernan. Buenos días. Para continuar con el informe del dispositivo detectar, en relación a los testeos, ya llevamos testeadas 83.316 personas, siendo positivos 26.591 personas. En el mapa lo que vemos son tres colores, el color más oscuro son los distintos barrios que dimos una segunda vuelta con la Unidad Sanitaria Móvil, ahora estamos actualmente en el barrio de Belgrano, en la escuela en blanco encalada el 3.200, en ese sitio tomamos saliva y aquellas personas sintomáticas hisopados. En los lugares más claros son donde tenemos en todos los barrios instalados el dispositivo detectar, donde vamos en el puerta a puerta y como decía Fernan, en cada uno de estos dispositivos todos los ciudadanos pueden acercarse, que hayan tenido algún contacto entre el séptimo y el décimo día a estos dispositivos y se les ofrece, si son asintomáticos, el testeo de saliva en el mismo dispositivo. En más claro tenemos las dos comunas, las comunas 10 y 11, que no tenemos instalados dispositivos detectar por la menor cantidad de casos que hubo en estas comunas y sí ofrecemos las dos unidades febriles, tanto del Hospital de Agudo Sudizarreta y del Hospital Vélez Árfil, para que las personas también puedan acercarse a estas dos unidades febriles y si han tenido contacto, también tener la posibilidad de hisoparse. En relación a los barrios de las curvas vulnerables, seguimos viendo progresivamente un descenso, hasta el día de ayer hemos diagnosticado 16.310 casos, con 10.841 altas institucionales. Lamentablemente han fallecido 214 personas, lo que arroja una tasa de letalidad del 1.3%. Y seguimos diagnosticando, por ejemplo en el día de ayer, 34 casos, que es la media de los últimos días con un paulatino descenso. Continuamos con el informe de Geriativos con Paula. Gracias Gabriel, buenos días. Bueno, en el informe relacionado a las instituciones geriátricas de la Ciudad de Buenos Aires, al día de la fecha podemos informar que hemos realizado 18.154 PCRs a personas que residen en estos lugares, de las cuales 4.732 han arrojado un resultado positivo. Hay 3.476 personas que tienen un alta institucional, que se encuentran recuperados de esta enfermedad. Lamentablemente han fallecido 625 personas con diagnóstico de COVID. Y en relación al test serológico que llevamos adelante y que realizamos a todo el personal esencial que trabaja con el cuidado de otras personas, sea en instituciones de salud, en efectores de salud, geriátricos, o incluso otros trabajadores que tienen relación con vecinos en función de sus cuidados. Hemos realizado 549.143 test. 21.901 han dado un resultado positivo y estas personas han sido hisopadas, como siempre les comento, con el conjunto de sus compañeros de trabajo, de turnos por la posibilidad de contagio. Llevan realizada una PCR y 6.329 personas de estas han sido positivas, diagnosticadas con la enfermedad en un periodo asintomático o con un síntoma tan leve que no lo habían identificado. La tasa de test serológicos realizados sobre 100.000 habitantes en la Ciudad de Buenos Aires asciende a 18.304. Muchas gracias. ¿Qué tal, Ministro? Buenos días. Rodrigo Jorge de Radio Mitre. Ya estamos prácticamente entrando, entiendo, en la última parte del año, de un año verdaderamente muy complicado. La Provincia de Buenos Aires ha confirmado, pese al nivel tan alto de casos que todavía tienen, la temporada con protocolos. Bariloche también lo hizo para el turismo. Se confirmó el tren también a Mar del Plata con el 50% de la capacidad. La pregunta es, teniendo en cuenta la situación epidemiológica que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y la complicación que tiene el sector hotelero, el sector gastronómico, toda la economía que se mueve alrededor del turismo receptivo, si ya estamos en condiciones de confirmar la preparación de protocolos especiales de cara al turismo a la temporada que va a venir. Digo, si en la ciudad, en caso de mantenerse este ritmo que estamos viendo de meseta o descenso de casos, llámese como quiera, pero bueno, si se puede pensar en ir reactivando de a poco esta economía de cara a diciembre, enero, febrero, qué es lo que se está preparando para el sector turístico, que no es solamente el turismo que recibe la ciudad, sino toda la economía que se mueve acá, de gente que trabaja aquí en la ciudad. Gracias. Bueno, nosotros siempre dijimos en el plan de reapertura de mediano y largo plazo de la ciudad, que hay dos aspectos que se trabajan en paralelo. Por un lado, toda la estrategia de protocolos y de medidas seguras, y por otro lado, los tiempos de puesta en práctica o implementación efectiva de esos protocolos. De manera que nosotros estamos trabajando intensamente en todas las áreas y entre ellas también en las que vos estás preguntando sobre cuáles serían los protocolos, la forma de cuidarse de manera segura. Y también estamos trabajando mucho en la construcción de ciudadanía, en dialogar con la gente, en cómo es que nos tenemos que cuidar, en este puente que tenemos, entre la realidad de una epidemiología que vaya avanzando y mejorando en las próximas semanas, y la aparición de una solución definitiva con un tratamiento, con una vacuna que tengamos acceso y que funcione bien. De manera que por delante tenemos todavía un puente de muchos meses que incluye el verano y el periodo que vos estás preguntando. Y en ese puente tenemos que hacer dos cosas, construir los protocolos y acordar los tiempos, tiempos que todavía no están acordados, porque va a depender mucho también de la evolución epidemiológica, y del otro lado construir ciudadanía, capacidad de las personas de cumplir normativas y claridad en las normativas de cómo se tienen que cumplir. De todo esto seguramente a lo largo de octubre y primeras días de noviembre tendremos una definición clara de tiempos y formas. Buen día, Ministro, funcionarios. Matías Panza, de Multivisión Federal. Recién usted hacía mención a esta nueva estrategia que se ha tomado en la ciudad para medir los casos de las personas cercanas, de los casos cercanos. No ha habido un aumento de los casos considerables, pensando que también se está empezando a testear a más personas. Con dos semanas ya de esta estrategia, ¿cómo lo analizan ustedes? ¿Está funcionando y cuál es el pronóstico para las semanas que vienen? Gracias. Bueno, eso es una pregunta muy importante porque ustedes saben y nosotros hemos comunicado aquí que permanentemente hemos ido intensificando y ampliando la estrategia de testeo, lo que ha hecho que nuestras curvas vayan cambiando el componente de confirmados, es decir, que cada vez más, y estas últimas semanas es bastante evidente, la cantidad de confirmados tiene cada vez más un componente de personas asintomáticas o con pequeños síntomas. Y eso, digamos, lo que se constata con cierta facilidad, porque el descenso de las camas del sistema público de salud, tanto de terapia intensiva, de internación general, como de los hoteles, ha sido más intenso que el descenso de la propia curva. Cuando uno ve la ocupación de la terapia intensiva del sistema público, del día de hoy, la tasa de ocupación es del 50%, ha tenido un descenso importante, sobre todo considerando que las camas de terapia intensiva tardan muchas semanas en ir disminuyendo su número. Y cuando uno mira las camas de terapia de internación general en los hospitales, la tasa de ocupación está entre 30 y 35%, también un descenso muy importante, estamos con un número históricamente muy bajo, que hay que volverse a los meses de mayo o junio para encontrar ocupaciones hospitalarias de esa magnitud. Sin embargo, la curva de casos aún no ha descendido tanto. Y eso tiene que ver con nuestra intensificación de los testeos y de que en realidad el número de testeos positivos que estamos dando por día tienen un componente de menor gravedad, dado que estamos diagnosticando más gente asintomática. Así que esperamos seguir intensificando ello. Cada persona que podemos identificar, testear y confirmar, es una oportunidad para fortalecer el aislamiento, ofrecerle el hotel, identificar los contactos estrechos de esa confirmación. Por eso nosotros nunca tomamos la alternativa de confirmación por vínculo epidemiológico, porque creemos que es muy importante decir a las personas que tienen la enfermedad, quién la tiene, hacer toda la investigación alrededor y hacer los bloqueos virales alrededor de todos los contactos. Ministro, buenos días. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. A partir del aumento fuerte que se da en el interior del país de los contagios, de la curva de casos en distintas ciudades, temen en la ciudad, en el AMBA, que se dé un efecto inverso lo que pasó meses atrás, es decir, que un mayor nivel de contagios en el interior, y una circulación que si bien es menor, pero de todas formas ocurre con el personal esencial, temen que pueda haber un rebrote en algún momento en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, digo en el AMBA, con posibles contagios que vengan a la ciudad y esto genere una situación quizás como en Europa o parecido. Gracias. Me parece muy importante aclarar este punto, y es, esta es una enfermedad altísimamente contagiosa, sobre todo en un mundo interconectado como el mundo actual, ¿no es cierto? De manera que nosotros siempre hemos insistido que más que intentar bloquear ciudades o países, lo más eficaz es montar sistemas de identificación, detección precoz de los casos y testeo, rastreo y aislamiento. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que ha circulado por la totalidad de los países del mundo y por la totalidad de las grandes ciudades del mundo, es decir, que pensar que uno va a poder evitar que vengan casos a la ciudad de Buenos Aires con la enfermedad, es un pensamiento relativamente poco cumplible, digamos, es algo que no va a ocurrir, van a seguir llegando casos a la ciudad que tengan la enfermedad. De manera que la forma es montar un sistema de identificación, rastreo, testeo y aislamiento, y eso es lo que estamos haciendo. Por eso estamos ampliando cada vez más las estrategias de testeo, porque la forma de evitar los rebrotes es con el comportamiento ciudadano y el aprendizaje de cómo manejarse de un lado, y del otro lado con el Estado rastreando, testeando y aislando, sobre todo detectando precozmente los casos. Y ese es el camino, más que discutir si alguien nos va a traer el virus o no, que efectivamente va a ocurrir, sea de cualquier ciudad, de cualquier lugar del mundo, porque el virus no se inventó en la Argentina, digamos, vino del extranjero y circuló por todo el mundo. Más que evitar que alguien lo traiga y discutir de quién lo trajo y por dónde lo trajo, lo importante es cuando alguien con la enfermedad llegue a la ciudad, identificarlo rápido, testearlo y aislarlo, y esa es la estrategia que han usado los países que ha funcionado este mecanismo. ¿Qué tal? Buenos días, Ministro Fernández, funcionarios. Ayer distintas agrupaciones de la Ciudad de Buenos Aires, que corresponden a enfermeros y auxiliares, se han pronunciado por un paro para el próximo 1 de octubre, en función de la situación que ellos dicen se ocurrió el lunes, en la represión en la legislatura, y por otro lado, en función del sueldo. En principio, preguntarle por esa cuestión, y la segunda tiene que ver con si han llegado a un acuerdo con el Gobierno Nacional acerca del SET epidemiológico, que es el que en definitiva va a definir la cuestión de la vuelta a clases o no. Bueno, gracias. De la primera pregunta es, nosotros no tenemos nada que opinar al respecto, es decir, la defendemos y hemos defendido siempre las expresiones populares y la libertad de expresión, de manera que vamos a respetar lo que decidan los trabajadores y las trabajadoras del sistema, sobre todo los enfermeros. Del segundo punto que preguntás es, hubo efectivamente una reunión en el día de ayer, si mal no recuerdo, con los equipos técnicos, y avanzamos en dos aspectos. Avanzamos en dos aspectos. Por un lado, como ya habíamos dialogado con los ministros, trabajamos sobre, digamos, por separado, ¿cuáles serían los indicadores formales que podemos proponer entre la ciudad y el Ministerio de Salud de la Nación? Para que el Ministerio de Educación de la Nación pueda dialogar con todos los ministros de Educación de la Argentina y tener una estrategia conjunta para todas las provincias, de qué indicadores formales dirían qué nivel de progresión de la educación y la presencialidad y la apertura de las aulas pueden indicar y, por lo tanto, trabajar indicadores de gravedad a intensidad de la circulación viral, que es una discusión que ha avanzado bastante, pero seguramente todavía queda algún nivel de refinamiento y luego el diálogo con todas las jurisdicciones. Y, por otro lado, el diálogo sobre el foco especial que queremos tener sobre este grupo de niños que hemos perdido el vínculo, tanto con ellos como la familia. Y allí lo que nosotros proponemos es una alternativa más directa, más acordar el protocolo. El protocolo había recibido propuestas de mejora por parte de la Nación, nosotros las hemos incluido todas en el protocolo y hemos acordado un nuevo protocolo combinado entre el Ministerio de Salud de la Nación y de la ciudad, que en términos sanitarios está acordado y ahora queda, en términos educativos, ver la estrategia pedagógica. De manera que separaría las dos cosas. Por un lado, el grupo de niños que hemos avanzado mucho, hemos cerrado un protocolo y queda el acuerdo final pedagógico entre los ministros de Educación. Y luego la discusión técnica sanitaria sobre qué set de indicadores corresponden y se pueden acordar con todas las jurisdicciones para ir evaluando día a día, semana a semana, cuál es el nivel de vuelta de presencialidad a las aulas, que es un poco la discusión más de fondo. ¿Hay algún número estimado en cuanto a la cantidad de contagios? No, por eso, los indicadores son un conjunto de indicadores primarios y secundarios, es un set complejo de indicadores y no es un tema de número de contagios, sino que es bastante más complejo. Cuando los terminemos de acordar, los haremos públicos, por supuesto. Muchas gracias. 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 Gracias.